El truco, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Qué cabrón es este, tío! Me parece difícil Sí, 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 lo he visto, lo he visto, macho ¿Puedes repetirlo? ¡Qué perro, chaval! Y ya vemos que se mata Está bien, está bien ¿Y qué comprobó el por qué? Entonces, la vamos Pero que quiere presenta mejor Pero no le va a dar tiempo, ¿no? O tiene, lo tiene todo mejor a tope, el hijo de puta, ¿eh? ¿Él tiene todo? Sí, pero la emoción lo puede pillar ¿Eh? No sé si podrá pillar la emoción Pero si puede salir y tal Mira, mira, voy con el tomajón Y estoy con el tomajón mejorado ahora Claro, con el tomajón mejorado ya Claro, para pillar la munición, ¿no? Claro 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 Pues trate, vamos a ver Ah, repítelo otra vez Eh, espérate, tío Me está invitando un colega, tío Y me está invitando el que sabe de diréis que te cagas, tío Pues vete con él Vete con él si quieres Espérate